Hablando con Dios un día, triste me quejé con Él. ¿Por qué tanta maravilla no hacía feliz a la gente que nunca al sentimiento es fiel, siendo en amor inconsecuente? Y Él me dijo, lo mismo pasó a Luzbel, que siendo mi segundo hijo no me amó. ¿Cómo? ¿Dirás que no sentía amor? ¿Mucho tenía? ¿Demasiado? Yo no lo hice un ser malvado, pero se volvió un infiel. Y su problema fue este, que me causó mucho dolor, que sólo se amaba a Él, decapitando el amor. Esto envenenó a la gente, pues la herencia de Luzbel la proclamaron muchos hombres. Desde el último presidente, hasta el último emperador, la soberbia fue el papel a seguir, porque les daba renombre. Sin acordarse que el hombre debe ser al amor fiel, y rebosarlo en su jarro para ayuda del más pobre. Y así fue enseñando el cobre, como moneda barata, que fabricada de barro, tiene una capita de oro. Y así todo se jodió, cuando ésta se le cayó. La humanidad más doliente es la que no quiere oír, que el universo funciona con una regla sencilla, que es el dar y recibir. Lo hace la tierra que acciona, y al acoger la semilla, pide al agua una judía, para sus frutos parir. Lo hace la hembra y el varón, que después del agasajo que se dan, reciben como premio un fruto de lo más bello, que su hijo llamarán. Dar por lo que recibieron, esa es la ruda consigna, y a pensar no se pudieron, que es un estigma, porque hay que alargar la mano antes que el otro la alargue. Así es, querido Facundo, que mi respuesta a esta pregunta, no será ni más ni menos, lo que sabe todo el mundo. Porque aunque intuye el hijo de punta, que entre sus grandes venenos, está el egoísmo ingrato, siempre dirá, Si no me das, ahí nos vemos, ya en la irá con desparpajo, ¿qué decís, hacemos trato? Pues si no, vete al carajo. Amar solo al que nos ama no tiene mérito alguno, lo hace la fiera que brama al defender a su hijuno. El hombre se difarata, defendiendo a su familia, y al que no es lo maltrata. El verdadero amor lo que trata, en su sagrada vigilia, es amar al que se aborrece, y también al que se ama. Solo así la llama crece, de la redención humana. Quizás entonces jodgamos una voz que al mundo le dé el fin al sufrimiento vano, infundiéndole de vida a luz, como antaño hiciera Jesús, cuando a un amigo comanda, con voz fuerte y amorosa, levántate hermano y anda, saliendo Lázaro al instante, con una luz fulgurante, de la cárcel de su fosa.